Porque los tiempos ya están difíciles. Tenemos que estar despiertos porque hay alguien que te está persiguiendo. Hay alguien que te quiere destruir. Son los enemigos que nosotros tenemos. ¿Qué me dirá cuál es? Su propia carne y Satanás. O sea, ese enemigo que nosotros bañamos, lo cuidamos, lo perfumamos, es un enemigo que está en contra del Espíritu. Porque la carne se inclina hacia abajo y el Espíritu se inclina hacia arriba. Cuando usted está orando y viene ese cansancio, la carne le está indicando, no puede más allá, párate. No puede. Pero si usted se conecta, todo eso cansancio, todas esas cosas, van desapareciendo. Pero eso es cuando tenemos conexión con Dios. Porque hablar con Dios, ok, es orar, pero cuando usted tiene intimidad con Dios es diferente. Usted conoce a Dios, usted escucha la voz de Dios. Cuando Dios le dice, no te muevas por ahí, no andes por aquí. Dios te habla porque tú no andas sola. Tú no andas solo. Dios te corrige. Ahora, muchas veces decimos tener a Dios y no nos gusta escuchar a los demás. Ahora, esto son acechanzas del enemigo. Esto es para que nosotros nos velemos. Esto es para que nosotros no durmamos y entremos en la desobediencia, en la rebeldía. Y ahí el enemigo gana el lugar en contra nuestra. Gloria a Dios. Sean sobrio y velen. Ahora, en el versículo 7 del mismo capítulo que hemos leído, dice la Escritura, Echad todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Oígate palabra más profunda. Echad todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y luego nos da el apóstol, el consejo. Sean sobrio. O sea, después de tú echar todas tus ansiedades, te sientes como inquieto, inquieta. Te dice la Escritura que lleve todas esas ansiedades sobre él, porque tú tienes a alguien que vela por ti. Tú tienes a alguien que cuida de ti. Tú tienes a alguien que te escucha. Tú tienes a alguien que está presto a ayudarte. Tú tienes a alguien que te dice, tú no caminas sola. Pero, ¿cuándo sucede esto? Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios. Cuando yo le digo a Dios, Señor, ya yo no me quiero gobernar yo. Gobiérname tú, porque tanto tiempo yo gobernándome, yo no he visto resultados. He querido hacer las cosas a mi forma y no he visto resultados. Ahora, cuando he decidido de que tú me gobiernes, las cosas como que han cambiado. Gloria a Dios. ¿Por qué así? Si Dios gobierna en otras vidas, las cosas van a cambiar espiritualmente. Ahora, en sentido espiritual, van a venir persecuciones. Porque todo aquel que quiera estar sentadito, tranquilo, que nadie lo moleste. El enemigo te va a dar palmadita para que siga durmiendo. Entonces, la Escritura es lo que nos está llamando a reflexión. Sean sobrios. Despiértense. Sean gente vivo. Ten alerta, porque hay un enemigo que se está moviendo y te quiere destruir. Hay alguien que te quiere destruir. Hay alguien que desea tu muerte. Hay alguien que no quiere que tú vivas. Hay alguien que no quiere que tú avances. Porque cuando decidimos buscar a Dios, cuando decidimos avanzar, sabemos que nuestro entorno es diferente. Ya no le guardamos rencor a nadie. Pero cuando estamos carnal, hermano, todo entra. Hay un sentimentalismo tremendo. Entonces, el asunto es, nosotros, daré la importancia a lo de Dios. Valoremos lo de Dios. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Padre que nos guía. Ahora, tenemos un Padre que nos restaura. Tenemos un Padre que nos bendice. Tú no estás sola. ¿Por qué tenemos que estar llorando en los incógnitos? ¿Por qué tenemos que estar cabizbajos? El enemigo ataca de diferentes formas para que nosotros no le creamos a Dios. El consejo es ser sobrio. La prudente o las vírgenes se almó en ruidero. Dice la Escritura, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirlo. Usted ve cuando usted no espera que la luz se va a ir, es de noche. Y usted no tiene fósforo ni vela. No tiene nada. Se almó en ruidero. Usted está tentando. ¿Dónde estoy metiendo esto? No tengo el celular tampoco, hermano. Porque usted no espera que la luz se le va a ir en ese momento. Entonces, si él mete juidores, a la medianoche se oyó un clamor. Este clamor representa las señales de la venida de Cristo. Lo que registra, mató 24. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirlo. Fue el mundo, dijo, empezó a prepararse. Pero antes vino un cabeceo. Cabecearon todas y se durmieron. Estos cabeceos representan lo descuido espiritual en los últimos tiempos. Hay personas que están cabeceando. Ustedes ven como que se está como durmiendo, pero vuelven, sí. Entonces vino como un pataleo entre las vidas. Y estaban pataleando, estaban... Pero habían cinco que tenían una reserva. Cuando se almóen el ruidero, no los fósforos están aquí. Prendían. Pero las insensatas dice, espérate, préstame el ojófono. Que yo oigo como un clamor ahí que el novio viene. ¿Qué sabe que acontecía en aquel tiempo? Las personas se casaban. O el... Oh, perdón. Había ese compromiso. Y el novio podía tardar hasta una semana para ir a visitar a la novia. Pero esa novia tenía que estarla arregladita todo el tiempo. Pero nosotros... Eso es lo que está pasando en este tiempo. Que hay gente... Que como escucha desde hace mucho tiempo que Cristo viene, que Cristo viene y nada sucede. Lo van a sorprender. La Biblia dice que él vendrá como ladrón en la noche. Si usted sabe a la hora que un ladrón va a querer penetrar su casa, usted se queda, lo espera. Y luego va a hacer ya cuando él te da. ¡Pum! Pero usted no está alerta. Usted se duerme confiado. Confiada. No, nada va a pasar. Yo estoy con Dios. Y se almerguidero. Viene el novio. Y habían cinco que no estaban preparadas. Las insensatas representan a los que se van a quedar aquí en la gran tribulación. Las prudentes representan a las que serán levantadas, a la iglesia que será levantada, redimida. Cristo no está dando una oportunidad. No está diciendo sean sobrios. Se han entendido. No se duerman. Porque va a haber gran persecución en esta tierra. Y si con el Espíritu Santo aquí en esta tierra hay problemas, díganme ustedes sin Espíritu Santo. Entonces, vamos a despertar. Vamos a despertar. Vamos a ser sobrios. Vamos a quitar aquellas cosas que nos contaminan, que nos dañan, que nos hacen daño. No, si todo te está causando molestia y problema. El apóstol Pablo, mire, le dijo a los gálatas, de ahora en adelante nadie me causa molestia. Porque yo llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Yo tengo una marca, yo tengo una identidad. Yo tengo algo que me representa de que estoy sirviendo a Cristo. ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es mi marca? Hay algo por lo cual tú has sido marcado. La Biblia dice, no contristea el Espíritu por el cual tú has te sellado. Para el día de la redención. Hay alguien que te marcó. Hay alguien que te selló. Entonces, vamos a repetar ese sello. No contristea el Espíritu. No contristea el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él te corrige, obedece. Porque Él te quiere bendecir. Él te quiere ayudar. Él quiere revalguirte. Él quiere instruirte. Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú avance. Tus ansiedades, échala sobre Él. Descansa en Dios. Y los resultados serán diferentes. Cuando tú te quieres echar una carga, que tú entiendes que tú puedes llevarla, te destruye. Pero cuando tú echas tus ansiedades, tus cargas sobre Él, dice la Escritura que Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. Seamos sobrios y no desmayemos. Hay respuesta de parte de nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra son vida. Tu palabra son fieles. Verdadera gracia porque nos enseña. Oh Dios, que todo lo podemos sentir. Pues tú nos fortalece. Gracias que damos por tu palabra. Síguenos ayudando. Síguenos restaurando. Oh Dios, necesitamos tu presencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios me le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Y damos gracias a Dios, puesto sobre sus pies. Así nos le pedimos en oración. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos de una manera maravillosa. Gracias por este servicio. Gracias porque tú nos moldea, nos ayuda, te manifiesta en nosotros, Dios. Gracias porque entendemos que ninguna alma folgada contra nosotros va a prosperar y tú vas a condenar toda lengua que se quiera levantar contra nosotros en juicio. Porque por un camino vendrán los enemigos, más por siete tendrán que huir. Gracias, Señor, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Gracias, Señor. Aleluya. Porque caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros no llegarán. Gracias, Señor, sientamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y en tu casa hemos de morar. Padre, bajo tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El pueblo que espera a Cristo dice Amén. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Hebreo 12, 14. Dios le bendiga a todos. Amén.